El Instituto Costaricense de Electricidad y la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré en Buenos Aires unieron esfuerzos e iluminaron el centro de la comunidad utilizando recursos eléctricos de altos voltajes y tecnologías LEDS. Este servicio se inauguró el pasado miércoles 13 de diciembre y llenó de iluminación todo el centro de esta comunidad. De acuerdo con Laura Borbón, representante de la Asociación de Desarrollo Indígena de Curré, solamente en los cambios de medidores, accesorios e instalación eléctrica del Salón Comunal se invirtieron más de 6 millones de colones, lo que viene a garantizar la seguridad y potencia en esta sede comunitaria. Por su parte, el ICE colocó tres postes con ocho lámparas frente al Salón Comunal, un nuevo transformador más siete lámparas nuevas en tecnologías, una red principal que va desde la parada de bus hasta la escuela. Con esta iniciativa, el ICE y la Asociación Local iluminan todo este sector de la carretera interamericana en el centro de Curré de gran importancia para las fiestas tradicionales y eventos masivos que se pueden realizar. Además, se instalaron medidores industriales en el Salón Comunal garantizando un servicio eléctrico de alto rendimiento y seguridad para todos los vecinos. De acuerdo con el representante de la asociación, se han instalado tres puntos dentro del Salón, cuatro tomacorrientes nuevos en el sector norte a lo interno del lugar. Se han reemplazado los anteriores tomacorrientes y también se hicieron mejoras eléctricas en la oficina de la asociación y en la supervisión del Ministerio de Educación Pública. Ambos medidores o acometidas eléctricas fueron completamente sustituidas por nuevas y de alta tecnología. ¡Suscríbete al canal!